Música El adjetivo y sus ciclados ¿Qué es un adjetivo? Música Es una palabra que expresa cualidades y propiedades del sustantivo al que acompaña. Música Los adjetivos tienen género masculino y femenino, número singular y plural. Música Grado del adjetivo Superlativo, máxima expresión de la cualidad. Comparativo, de igualdad, superioridad e inferioridad. Positivo, no hay variación.